Queremos preguntar. Pensaban que si no lo publicaba Clarín no se iban a enterar. Con preocupación, acá en Paraguay, la compra de armamento sofisticado, de avanzado que ha hecho el gobierno de Macri, por unos 2.000 millones de dólares. Eso es preocupante porque el riesgo, así como lo vemos los sectores progresistas de Paraguay, el riesgo es que se preparen intervenciones militares en el marco de países neoliberales, conservadores, como ocurrió con la operación Cóndor en su momento, la operación encubierta, pero donde en este momento tenemos, por ejemplo, intervenciones como la de Haití, que si bien ha tenido un cierto respaldo en Naciones Unidas y otros países, es una intervención polémica. Está ese precedente, un gobierno progresista de la región podría sufrir una agresión militar de gobiernos conservadores que justamente para eso entendemos que se hace una compra militar tan importante, como la que hace el gobierno de Macri, de 2.000 millones de dólares para posibilitar la intervención militar entonces contra gobiernos progresistas que pueden estar causando temor a la oligarquía regional de América Latina y de esa manera entonces se están preparando ya para intervenir en Paraguay, en Bolivia, en cualquier país que les pueda molestar cuando haya un gobierno progresista que le preocupe a la oligarquía regional neoliberal pro-yanqui y entonces ya no va a ser el imperio el que va a intervenir, sino lo va a hacer a través de estas oligarquías regionales. Entonces denunciamos ese hecho y llamamos la atención para que efectivamente todos los pueblos de Latinoamérica condenemos esta carrera armamentista que irresponsablemente está emprendiendo el gobierno neoliberal de Macri en la Argentina. ¡Queremos preguntar! ¡Queremos preguntar! ¡Queremos preguntar! ¡Queremos preguntar! Sobre la eventual adquisición por parte del gobierno de la República Argentina de armamento en magnitudes muy importantes y con características realmente sorprendentes en un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos me sorprendí, me sorprendí y me preocupé. Estamos en una región que pelea todos los días por su desarrollo, por la inclusión de contingentes enteros de seres humanos que muchas veces están excluidos incluso de la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas. En Argentina en particular, una situación que nosotros seguimos muy atentamente por ser un país hermano, vemos una problemática de recesión económica, de crisis social y una situación de este tipo realmente nos parece sorprendente. Además de sorprendernos, nos alarmó. Nos alarmó porque para la región es preocupante que se esté gestionando la adquisición por parte de algunos de los países de un armamento de estas características, un armamento que parece más bien típico de una guerra de despliegue territorial. Se aduce el combate al terrorismo como una razón y queremos saber también cuáles son las hipótesis de conflicto que se manejan. Nord Arsenal A nossa preocupação diante das informações, desta grande compra de materiais bélicos, de equipamentos, de guerra, que envolve recursos na ordem de 2 bilhões de dólares pela Argentina, naturalmente compreende ser este un assunto de interés interno del país. Mas, el Brasil es un país hermano de Argentina. Somos parceiros del Mercosul, tenemos una relación histórica importante y naturalmente que en un periodo en que no estamos viviendo un enfrentamiento externo con nadie, causa estranheza para los países aliados y vizinos, en un momento que sabemos que Argentina está cortando investimientos en la área social, que hace un gran ajuste, traziendo enormes prejuicios para el conjunto de la clase trabajadora, una despesa como esta. Entonces, eso nos preocupa, eso exige un diálogo más amplo de un punto de vista internacional, para que podamos comprender de facto lo que existe por detrás de esta relación y de esta decisión del gobierno argentino de firmar este compromiso con Estados Unidos que va a llevar a este armamento, de nuestro punto de vista, sin adivina explicación a los vizinos, en este momento tan importante que estamos enfrentando. Bueno, sin duda que si alguno de los países de América Latina hace una compra enorme de armas, eso va a generar los análisis y las conclusiones de la totalidad de todos los países de América Latina, sobre todo, de todos con los cuales tenemos un mayor vínculo o una mayor relación. Es absolutamente razonable que los aparatos de inteligencia o los estados mayores de cada una de las fuerzas analicen el porqué y también requieran, en el caso de ser necesario, las preguntas correspondientes. Ocho países llamaron hoy a la Cancillería de Malcorra para pedir explicaciones de por qué Argentina se está armando, temen que haya una carrera armamentística, temen que se termine la paz en la región, es un irresponsable Macri, no sabe lo que hace, tiene otras intenciones, tiene un acuerdo con Obama, tiene un acuerdo con Trump, por qué se está armando el gobierno de Mauricio Macri. Gracias por ver el video. Gracias.